¡Ocupa! Tu golpea despierta, patada en la puerta ¿Vos te habrán dado cuenta? ¡Esta casa ya es nuestra! ¡No pararemos en la puerta! ¡Reir y mi cajita! Patada por la cara ¡Vamos a entrar! ¡Una casa ocupada! ¡Una casa rehabilitada! ¡Estamos cansados de esperar! ¡El ayuntamiento no nos va a escuchar! ¡Una casa ocupada! ¡Es una casa encantada! ¡Con viviendo cuatro muros! ¡En espacios liberados! ¡No pararemos en la puerta! ¡Reir y mi cajita! ¡Pátada por la cara! ¡Vamos a ocupar! ¡Una casa ocupada! ¡Una casa rehabilitada! ¡Estamos cansados de esperar! ¡El ayuntamiento no nos va a escuchar! ¡Ocupación! ¡Epa el culo!